Chitos, boliqueso y pon a rodar la diversión Una maltín polar para acompañar las vacaciones Es lo que nos gusta Estamos en el TNS 2013, superhéroes siempre, guías hoy Estamos pasando un super chévere Los talleres de la mañana han sido excelentes Han sido super enriquecedores, super divertidos, super motivadores De verdad que es algo que estamos viendo por primera vez Al menos yo y Andrés lo estamos viendo por primera vez En cambio ya Marco ha venido Y sé que este año ha sido fenomenal Que el lagunazo se votó con este TNS Yo creo que se refiere a cómo nosotros impactamos en la vida de un campista De cómo lo logramos ayudar a perseguir sus sueños Y por eso somos superhéroes Porque hacemos cosas extraordinarias con ellos Porque nos ayudamos a hacer cosas extraordinarias Seremos sus superhéroes por siempre Siendo guías por tres o dos o tres semanas Y de resto el mensaje que nosotros leemos a ellos Es por lo que somos superhéroes siempre Check it out What the fuck Check that All day All night All day All night What the fuck Un poco de tu sexo dejé en el alma Y colores de tu boca Yo manchan mi ropa Y me besan a diálogo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Y conmigo Siempre como dice el lema de ser superhéroes, tenemos que dar el ejemplo y tratar de cada día enseñarle cosas positivas y valores a esos campistas que son el futuro del mañana al igual que nosotros, siempre dando el ejemplo. Muchísimas gracias a Zona Escolar como siempre cumpliendo con todos estos eventos de campamento. ¡Suscríbete al canal! Una Maltín Polar para acompañar las vacaciones es lo que nos gusta. ¡Suscríbete al canal!